Me parecían tontos románticos Yo reía de tantos tontos Me hacía gracia la palabra novio Y enamorarme para mí era ridículo Tiempos de escuela, de juventud Tiempos que vuelan y llegas tú Y me volviste medio tonto Ahora ya vivo en la inquietud Te miré de pronto y despacio No quería mucho más Pero me entraste en un asalto Y me cambié en otro más Yo te miré de pronto y despacio No quería mucho más Pero me entraste en un asalto Y me cambié en otro más Me parecían tontos románticos Tiempos de escuela, de juventud No entiendes nada No hablamos mucho, poca cosa Tú presumías de saberlo todo Y yo que aún no había aprendido Lo aprendí todo en aquel nido Tus manos y las mías se encontraron Los dos sentimos algo raro, muy raro Nuestros corazones se pararon Y en aquel momento Nunca nada se ha marchado Te miré de pronto y despacio No quería mucho más Pero me venciste en un asalto Y me cambié en otro más Te miré de pronto y despacio No quería mucho más Pero me venciste en un asalto Y me cambié en otro más En otro más Me parecían tontos románticos Yo me reía de tanto tonto Me hacía gracia la palabra novio Y enamorarme para mí Era ridículo Tiempos de escuela, de juventud Tiempos que vuelan y llegaste tú Y me volviste medio tonto Ahora ya vivo en la inquietud Te miré de pronto y despacio No quería mucho más Pero me venciste en un asalto Y me cambié en otro más No quería mucho más No quería mucho más Gracias.